La Coordinación de Formación Humanística del Centro de Educación Integral y Multimodal de la UAM desarrolló el ciclo de conferencias Juventud y Género, en el que se desarrollaron los temas Empoderamiento de la Mujer, Mis Traspiés en la Construcción de Conceptos de Género y Liderazgo Femenino, un Enfoque de Género y Juventud. Los ponentes fueron Miguel Ángel Izquierdo Sánchez, Rosa Leticia Ceballos Giles, Juan Gustavo Barragán, Mariana Aranda Estrada e Israel Reyes Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos.